Gracias. Un par de minutos y arrancamos. Buenas noches, de acuerdo. Hola, muy buenas noches, profe, y buenas noches a todos. Estamos ahí pendientes, gracias. 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 Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches. Buenas noches, profe. Bien, Yuse, ¿qué tal? Bien, bien, por acá. ¿Cómo nos fue el fin de semana? ¿Qué hicimos? ¿Qué no hicimos? Hola, buenas noches, profe. ¿Cómo están? Buenas noches. ¿A dónde nos fuimos este fin de semana? ¿Y él? Lo otro. Estábamos bien sembrados haciendo tareas. Pero no millas. Yo esta semana ni de entretenimiento dejé. Esta semana yo los dejé libres para que no me dijeran que porque yo les había dejado tareas. Pues, no, profe, estuvo un poco descansado en el sentido de que en la parte académica y, bueno, del trabajo igual no hubo mayor actividad, pero en casa sí hubo bastante oficio. Estuvimos ahí bien entretenidos, haciendo cosas internas y, pues, el fin de semana pasa súper rápido, la verdad. No se siente el tiempo, de verdad que no se siente. Bien, José, David, Francisco, Silvia, Marta. Buenas noches. Bendy, Ana Marcela, Salvador, David. Bien, ya casi arrancamos. Tres minutitos más y damos inicio. Tengo una consulta ya que no pude conectarme el día viernes. Eso que mandaron, sí, lo siento, eso que mandaron quería ver si era tarea o algo así, pero yo lo estaba haciendo. Este día nos lo debe presentar y dijimos con todos que tiene exactamente 15 minutos para presentarnos su proyecto. Todo aquel que no se conectó a la clase. No le creen. El viernes ni hubo. Ah, no hubo el viernes. El viernes no hay clase. Ay, perdón, el jueves, pues, el jueves. Y no, no me preocupes. No me preocupes. No me preocupes, solamente nos tiene que presentar todos, pero no hay problema. No, mentira. Si lo hizo, en buena hora. Porque nos va a servir bastante. Espérame, de presentarlo. Se lo puedo mostrar mañana. De hecho, sí lo vamos a presentar. Ahora o mañana. Porque yo hice el otro, el del perfil. Ajá. Y también estaba otro que me mandaron con una presentación. No sé si es el que presentar ahora. Sí, es el Canvas. Ajá. Canvas, sí. Pero, ¿verdad que yo entendí que solo es la última página que hay que hacer o todo? Es, todas son las mismas. Lo único que lo mandé así, en diferentes diseños. Bueno, lo mandé y lo compartieron, creo, los demás. En diferentes diseños. Y había uno que llevaba toda la explicación. Ajá, bueno. De cualquier manera lo podríamos hacer. Sí. Ah, bueno. De hecho, hay algunos que me gustó que lo hicieron en Excel. Por ahí lo vi. Sí, ahí cambian. Bien. Ya casi, ya casi arrancamos. Ok. Gracias. Bueno, entonces, creo que lo tenemos cafecito, quizás. ¿Verdad, profe? Sí, lo necesitamos. Lo único que en este momento nos tienen a... Por agüita estamos. Pero ya vamos a preparar el café. Mejor, más saludable. Sí, aunque me acabo de sentir así a pan y agua. Pero bien. Bueno. Yo hice, pero solamente hice el de... El del Buller Persona. El Buller Persona. Ese se lo envía a su número. Yo lo hice en Word. Sí. El Canva, si no lo hice. Pero lo voy a hacer. Ya vamos a ver qué me presentan por ahí. Ok. Si gustan, arrancamos. Para efectos de productividad, creo que vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dejar que ustedes compartan la pantalla con el trabajo que ustedes han hecho. Hoy por hoy, necesito que presentemos el Canvas. Por una razón. Me quiero detener este día específicamente en lo que es Canvas. Afinarlo. Este Canvas se ve en otros módulos más adelante. Después vienen otros módulos. Y en otro de los módulos se ve. Por ejemplo, viene Inbound Marketing. Después viene E-Mail Marketing. Y en el otro es que se ve un poquito más del Canvas. Pero quiero dejarlo afinado. Porque si ustedes llevan toda la secuencia, cuando lleguen allá a Canvas, estará pulido. Y ya estaremos en óptimas condiciones. Bien, primero en el compartirnos es David. ¿Ya no? No, no, no. Me he equivocado. No, no encuentro cómo compartirlos. Estaba probando. El teléfono. Ahí es. Si gusta hacerlo, puedo enviar. Buenas noches a todos. Buenas noches. Envíelo al grupo si gusta. De acuerdo. Igual, profe. Yo se lo mandé a su personal. ¿Por qué no puedo compartir desde mi teléfono? Vaya. Vamos a ver qué hacemos entonces desde acá. Denme un minutito. Bien, ¿quién lo tiene en este momento que nos lo pudiera compartir? Mientras yo pongo a cargar esto. Bien. Gustavo. Vamos, Gustavo. Hola, buenas noches a todos. Buenas noches. Este es mi modelo Canvas. Es orientado a una granja de avícola, de pollo específicamente y producción de huevos. Socios claves están los proveedores de pollo y concentrados y sus vacunas y todo lo que compete al cuidado de las aves. En mis actividades claves está la crianza de pollo para la comercialización. Y también está la producción de huevos. Propuesta de valor. Tengo que producto de primera calidad, atención personalizada, pre y post venta al cliente. Y producto 100% orgánico. En relación con el cliente, tengo servicio personalizado, servicio personalizado, pre y post venta y amabilidad. En segmentación de mercado, en segmentación de clientes, tengo personas. Personas de nivel socioeconómico bajo, medio y alto. En recursos clave, personal, infraestructura, capital y tecnología. En canales, tengo redes sociales, web, negocios, llámese tiendas, supermercados, restaurantes. Mi fuente estructura de costo es diseño de página web, impuestos y pedidos al proveedor. Aquí me faltó ponerle pedido mínimo al proveedor. Fuentes de ingreso. Tengo precios regulares, pago electrónicos. Llámese Bitcoin, PayPal o efectivo. Eso sería todo, maestro. Excelente, gracias, Gustavo, muy amable. Gracias, gracias. Bien. Bien, si gusta, dejamos de compartir y veamos si alguien más nos lo hace. ¿Cómo me salgo de ahí? Donde dice dejar de compartir. Eso, ando buscando. Y no lo encuentro. Ya voy, Wendy. Después, y Dalia. Perfecto, gracias. Gracias, Kishi. Creo que tiene que cerrar el programa. En ese caso, el PDF primero, creo. No lo sé. No lo sé. Ahí estamos. Ok, gracias, compañero. Gracias. Wendy. Wendy. Muy buenas noches a todos. Buenas noches, Wendy. Mi modelo Canvas está enfocado a mi emprendimiento, que es Aremia Store. Es una tienda totalmente online, de ropa, accesorios y calzados para mujeres. Acá lo pueden ver. En asociaciones claves como tiendas, pues, depende mucho de los proveedores, los proveedores de ropa, accesorios, proveedores también de joyería, calzado y todo lo que tiene que ver con mercadería o productos que puedan abastecer las necesidades de mi tienda. O hacia lo que estoy enfocada. También entre los proveedores están diseño gráfico, imprentas, que es de donde me apoyo para la impresión de los speakers, las tarjetas, alguna publicidad. O sea, ya por el momento quizás están físicas, no las he utilizado al montón, sino que han sido como más cantidades mínimas. También de fotógrafos y modelos. En cuanto a las actividades claves, este sería el marketing, el branding y también las fotografías. Los cronogramas de publicaciones mensuales es parte también de las actividades claves que tienen que ver mucho con mi negocio. La creación de contenido que se basa en videos, las imágenes, las fotografías o posts, que dentro de las redes sociales de mi tienda se publican todos los días y pues son muchas mensualmente. En los recursos claves, las redes sociales principalmente por ser una tienda totalmente online. Los espacios para fotografías, que es principalmente la muestra o la forma que tengo directamente de poder mostrarle al público, a mis eleos, de qué es lo que se está vendiendo o qué es lo que yo les ofrezco a ellas. También en intelectuales sería la marca en sí. En los recursos humanos sería community manager que, bueno, me ha tocado a mí ser la community manager de mi negocio. Me tocó hace unos años entrar en este rubro y tomar un diplomado para poder conocer un poco sobre todo eso, ya que iba a ser de forma online y es lo que se está moviendo ahorita totalmente, ¿verdad? En financiero sería el capital, obviamente. En propuestas de valor sería la presentación mensual de nuevas colecciones de prendas, que es como lo he manejado hasta la fecha, cada mes publico y comienzo a mostrar parte de lo que se viene para las clientas según las temporadas. Las prendas son totalmente femeninas, acá he puesto masculinas, también variadas, porque a veces también puedo o hago introducción de algunas prendas para caballeros. Y todo eso siempre basado según la temporada, hay prendas que son de temporada, por ejemplo, ahorita que ya viene verano, que llevamos para Semana Santa, mucho de traje de baño y cosas que tienen que ver con todo eso. Y las prendas atemporales que, pues, son las prendas que podemos utilizar a largo, durante todo el año, ¿verdad? Los precios variados son también la propuesta de valor, las prendas cómodas son versátiles, femeninas, los accesorios que son de diferentes materiales, el calzado que también puede ser variado, tacones, sandalias de piso, etc. En relaciones con los clientes, pues, es totalmente a través de las redes sociales, Facebook, Instagram, incluso TikTok. Me he tocado abrirme un poco a esa red social que en lo personal no, o sea, si a mí me dicen, Paola, abrí tu propio TikTok y yo creo que nunca lo haría. No lo he hecho hasta el momento, pero me tocó por la tienda abrirme a ese rumbo o ese rubro por el hecho de que hay otro tipo de cliente allá que está muy pendiente y está muy metido en estar viendo todos los videos. O sea, ya. Entonces, ahí estamos con la tienda. También otra forma de comunicarnos con las clientes son los mensajes de texto. Tengo muchas clientas en WhatsApp que ya son como las clientas fijas a las que tengo un trato mucho más cercano, más especial, a las que siempre les envío de primera mano. Las colecciones para que ellas las vean y ya luego también las mando en el resto de redes sociales. Las imprentas para publicaciones. Uy, eso se me fue ahí. No va. Perdón, ese es un pequeño error de dedos. En los canales de distribución, las ventas son, como lo decía, a través de redes sociales. Los envíos en San Salvador todos los días con un costo adicional y los envíos departamentales también los realizamos a través de encomendistas. Por un costo adicional, al costo de la prenda o el producto que están comprando. Mi segmento son mujeres mayores de 24 años a 45 años de edad. Mujeres que les encanta mucho la moda, vestir bien, independientemente del trabajo que ellas tengan. Pero en su mayoría me enfoco mucho en las mujeres que ya cuentan con un empleo propio o tienen un ingreso fijo, ¿verdad? Y acá en la estructura de costes, los costes, por cómo nos manejamos, los costos fijos y los variables. Pago de servicios, papelería y todo lo que tiene que ver, ¿verdad? Por lo de las bolsas en las que se entregan. Este, la adquisición de todos los activos. Y en las fuentes de costes, los ingresos efectivos por ventas de producto, que es lo que entra. Y también capital que ya se tiene destinado a esa inversión. Así que este es parte de mi modelo Canvas. Muchas gracias por su atención, compañeros y teacher. Excelente, gracias. Bien, un aplauso a los dos. Nos aplaudimos al compañero. Muchas gracias. Un aplauso también para nuestro compañero. Ah, bien, gracias. Y Dalia. Sí, Tiche. Solo cerró acá, verdad, para salir. Yo le envié a usted todo mi plan. No sé si lo vio, pero bueno, yo solo revíselo porque se lo mandé completo. Ah, sí lo vi, Dalia. ¿Qué tal le parece? De hecho, está bastante completo el suyo. Permítame, voy a ver dónde salirme de esta pantalla completa. Y sí, me tomé el tiempo. Solamente recuérdeme números de teléfono y darle para... Fíjense, este teacher, que hoy tuve que cambiarlo por emergencia. Pero la otra semana voy a volver a... O sea, ahí le va a aparecer el... ¿O cómo me lo envió? Se lo mandé, se lo voy a... Espérame, se lo voy a mandar ahorita. Ya lo vi, ya lo encontré, no se preocupe. Vale. Ya lo encontré. En este momento se está descargando. ¿Y lo va a presentar? Sí. Pero es que yo estoy desde el teléfono, casi no veo. No se preocupe, yo lo voy a... Yo lo presento y usted nos dice. Ok. Permítame que... Primero lo voy a abrir, permítame. Para que no tengamos este problema. Escritorio. Plan de negocio. Subor. Aquí está. En este momento se está abriendo. Y después de eso... Compartiremos. También. No se abre. No, tiene voluntad propia, fíjese. ¿En serio? ¿En serio? ¿Pero está en Word? Sí, no... No se abre. No, ya lo abrí, no se preocupe. Estoy molestando en este momento con lo de la voluntad propia. Ah, bueno. Ahí está, ¿verdad? Ahí se está abriendo. Ahí está. Ok. Plan de negocio. Presentado por... Aparece el nombre del emprendimiento, integrante del emprendimiento, dirección del emprendimiento, municipio, cronquio, resumen ejecutivo. Análisis de mercado, segmento de clientes, mapa de empatía, problemas, soluciones a ofrecer, propuestas de valor, descripción de proyectos, canales, canales de comunicación, canales de distribución, marca y métricas. Vamos a ver una parte de las métricas, aunque se ve a profundidad en nivel marketing, parte financiera, costos de los productos, costos fijos, precios de venta, proyección de venta, costos totales, flujo de ingresos y proyección, plan de inversión, modelo de negocio, cronograma de trabajo, plan de contingencia, cotizaciones. ¿Nombres? Bueno, aquí están todas las generalidades. Esto nos lo vamos a saltar. El resumen ejecutivo nos lo vamos a saltar. El análisis del segmento. Aquí vamos a entrar un poquito. No sé si lo alcanza a ver, Rita. Se lo amplío. Cuanto usted más me diga. Sí, aquí está bien. Dice que, bueno, mi emprendimiento se llama Wellness, pero yo trabajo con la empresa HGW, que es una distribuidora de productos naturales. Es una empresa en expansión. Pero ahorita mi segmento de mercado en cuanto a esa distribución, que se distribuye en cafés, pastas dentales, jabones de oliva, turmalina. También se, ¿cómo se llama? Un termo para alcalinizar el agua. Bueno, hay un montón de productos. En el segmento de mercado tenemos como las personas que buscan productos de calidad y más saludables y seguros para el uso diario. En las características son personas que valoran más la calidad de los productos y los beneficios que puede obtener que el precio de venta. El precio de venta. Personas de 18 años en adelante que consumen productos de calidad y que sean seguros para el uso diario. Son personas que invierten en su salud y les gusta prevenir enfermedades y buscan alternativas de productos más saludables y duraderos. Esas son las características de mi emprendimiento, ¿verdad? Ok. Ese es el mapa de empatía. Sí, lo que pasa es que como yo hice un plan, yo les había comentado, ¿verdad? Sí. Pero no sé si aparece lo demás allá, como no aquí está. Propuesta de valor. Ajá. Quiero ver. ¿A dónde está? Quiero ver. Es que no se ve. Productos y servicios, dice. Sí. Comienzo ahí. Entre los productos y servicios, dice que son las toallas sanitarias, pero estas toallas son diferentes a las tradicionales y porque son toallas autoadhesivas que no tienen, no, ¿cómo se llama? Evitan el mal olor, evitan los cólicos menstruales, no mancha, no gotea, son autoadheribles. Y la pasta de tal con xilitol también ayuda al blanqueamiento dental y también ayuda para la, algún, algo, ¿cómo se llama? Para la garganta, le despega la garganta si usted la utiliza con solo cepillarse. Tenemos los jabones de turmalina y oliva. Los jabones de turmalina son los que le ayudan a la, a la persona como a, 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 a descalar, ¿cómo le llaman? De los radicales libres. Para eso quita la ansiedad, quita la depresión y el de oliva pues que le deja la piel terza. Incluso el de turmalina puede servir como para una mascarilla en el rostro y se, y se aplican las dos, ¿verdad? El de turmalina y el de oliva se dejan como por 10 minutos cada una y pues tenemos el café también. Aquí le pusieron café soluble, pero tenemos dos presentaciones de café, las cuales son el café de arándolo y el café del otro de ganoderma, que le ayudan también a la salud a las personas diabéticas, les ayudan a, dice, a desintoxicar el organismo. Son muy buenos. Y en la descripción son productos con mucho más beneficio para la salud y bienestar de las personas. Aquí aparecen algunos. Quiero ver. ¿Cuál otro, Luis? Excelente. Sí, ¿verdad? Entonces vamos por dos. En las actividades. Sí, aunque quisiera enfocarme más en este punto. Ajá. En los costos de los productos, costos fijos. Sí. Ah, que lo diga, dice. Perdón. En cuanto a la actividad, tenemos sobre los costos mensuales. Tenemos que de teléfono nosotros pagamos, o acá se le damos 10 dólares. El internet es de 25 dólares, la electricidad es 20 dólares, el agua potable 3 dólares, el transporte tenemos 42 dólares, la publicidad tenemos 25 dólares y en total hacemos un total mensual de 125 dólares. Entonces, que nosotros tenemos esos costos fijos, que son los que no, 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 a veces cambia la electricidad, ¿verdad? Pero por lo general sale lo mismo. Sí, perfecto. Solamente voy a ir mostrando a todos los compañeros, lo demás, a grandes rasgos, por el hecho de la explicación que vamos a dar después. Por acá está el punto de inversión, etcétera. Bien, gracias, Idalia. Aplauso, por favor, para Idalia, a todos. Gracias. Hasta, muy amable. Excelente. Muy bien. Bien. Dejadme compartir, si soy yo el que está compartiendo. Ya le voy a decir a Idalia que dejara de compartir. Bien. ¿Quién más se anima? Antes de hacer todo un resumen de. Nadie más. Bien. Arranquemos entonces. En la sesión pasada yo le decía a ustedes que obviamente íbamos a ver lo que era el método Canvas. Y yo dejé de explicar dos puntos y el primer punto que yo no expliqué fue la parte de abajo. que sinceramente para mí es la parte fundamental. Y cuando digo la parte fundamental es por lo siguiente. Todo lo demás para mí es un agregado. Siempre que yo he dicho vamos a hacer algún negocio, para mí es central este elemento. No sé si lo alcanzamos a ver todos. ¿Sí? Bien. Permítanme. Quiero ver en la medida de lo posible. Ahí está. Para mí es central este punto cuando voy a hacer un negocio. Yo siempre lo he dicho. Ok. Necesitamos cuánto dinero y para cuánto tiempo. Y esto se debe al punto de los costos. O los costes, como se llama acá. Y dice que debemos definir la estructura de los costos de nuestro modelo de negocio. ¿Cómo puedes minimizarlos para construir un modelo de negocio rentable? Ahí me quiero detener un poquito. No sé si ustedes cuando están haciendo su plan de negocio. Incluyen absolutamente todo. Bueno, cuando le digo todo es todo. Voy a hacer un ejemplo en este momento de un negocio. Y le vamos a ayudar. Espero yo a Cecil en este momento. Cecil, su negocio, yo tengo un poquito más de vínculo. Y por eso me siento más en confianza de hablarlo. Por el hecho de que lo conozco. Un poquito. Y hablo con respecto a la venta de computadoras y todo esto. Por ejemplo, en el caso de Cecil. Cecil se dedica a la venta de equipo tecnológico. En la venta de equipo tecnológico se puede dar de diferentes maneras. La primera manera que se desarrolló por mucho tiempo en nuestro país era comprar los famosos furgones de importación. Donde se compraba el furgón completo a ojo cerrado. Y se pagaba X cantidad de dinero. Y sobre esa cantidad de dinero se empezaba a trabajar. Primer método. Otro método. Hay empresas que por su principio, por su depreciación. Por todo, qué sé yo, lo que ellos tengan como tal. Ellos hacen la depreciación de su equipo en un promedio de cinco años. A los cinco años, ellos se deshacen de todo este equipo. Y por lo tanto, sale a la venta. En algunos casos. En otros casos, los entregan como donativos. Me voy a quedar en el punto de que salga a la venta. Acabo de poner dos ejemplos. Y el tercer ejemplo sería la compra directa con un distribuidor. Por ejemplo, a todo esto antes mencionado. Yo quiero llevarlos de manera lo más sencillo posible. Podemos complicarlo un poquito más. Pero quiero hacerlo de la manera más sencilla posible. Todo lo que es la estructura de mis costos. Por una razón. Porque de esto va a determinar todo lo que yo obtengo como beneficio. O pérdida de lo mismo. Para ello, abrimos un simple documento de Excel como tal. Y en este documento de Excel, ponemos la palabra costos. Y aquí podemos hacer la diferencia en costos variables. Y podemos hacer la diferencia también en costos fijos. Costos fijos. En este momento, de hacer esta diferencia, el por qué. Costos fijos. Lo primero que pagamos normalmente es un alquiler. Si usted le quiere poner cantidad. Pongámosle, ¿qué? Digamos 100 dólares. Sé que los alquileres valen más. Pero pongámosle 100 dólares. Otro costo fijo sería la energía eléctrica. Pongámosle un promedio de 50 dólares. Otro costo fijo, el agua potable. Vamos a tomar el ejemplo que nos puso Hidalia, 3 dólares. Siguiente costo fijo que pudiéramos tener. ¿Cuál se le ocurre a usted qué es? El internet. Internet. ¿De cuánto? De 20 pesos. 20 dólares. Otro. ¿Qué otro costo fijo se le ocurre? Teléfono. El teléfono. No va en este paquete de 20 dólares. Ya va incluido. Línea fija, internet. El cable no nos lo incluye. Ah, pues tendría que ser más. Que es que estamos por 10 megas. Las redes móviles. Pongámosle 40. 40, 40, 40. Internet móvil dice. ¿De cuánto el plan? Bueno, es para mi suerte. Yo me voy. Como 17 dólares, lo mínimo, creo. Pongámoslo 20, para utilizar números redondos. Bueno, fijo. ¿Qué otra cosa sería fija? Ayúdenme. Empleados. Empleados. Agua, luz, local, empleados. Salario, transporte. ¿En qué emprendimiento tendríamos empleados? ¿Cuántos de ustedes tienen empleado en este momento? No. Quisiera, quisiera, pero no. No. Por eso yo no estoy poniendo empleado. Aunque fíjese que este es un punto crucial. Yo no estoy poniendo empleado, pero hago la aclaración. Sí desnecesitamos ponernos un salario nosotros. Si queremos tener un éxito en el punto de negocio, necesitamos establecernos nosotros un salario. ¿Este salario de cuánto sería? Miguel, muy poquito. Yo tengo que ganar más. Tranquilo. 300 dólares. En este momento usted se está poniendo como empleado básico. 365. 300. Para ponerlo como bien básico. El mínimo, usted está ganando el mínimo. La ventaja es que sin descuentos de ley. Así es que es completo. Siguiente elemento que nos hace falta acá. Estamos en marketing digital y no me lo han dicho. ¿Qué sería? Publicidad. La publicidad. Publicidad. ¿De cuánto sería la publicidad? Mínimo 30 al menos. Mínimo 30. ¿Cuántas personas llegamos con 30 dólares? Creo que son 8 mil, no sé. Creo que más de 8 mil. Sí, porque como con 15 llegamos como a mil. No, como con 10 llegamos a mil personas. Con 10 llegamos a mil personas. Con 15 llegamos a 8 mil. Voy a otra pregunta, porque mañana viene este tema. ¿Cada cuánto están pautando ustedes? ¿Todos los días? No. ¿Cada semana? ¿Cada semana? Yo cada semana. Ok, pero cuando me dicen cada semana, se están refiriendo, ¿cuántos días de la semana? Sí. Yo como menos de 5 a 6 días. ¿De 5 a 6 días? Teacher. Y dale, o Rosa, no sé quién de las dos. No, teacher, soy yo. Lo que pasa es que no pongo la cámara. Pero sí, en cuanto a las pautas, ahí sí, las pautas son todos los días. Por lo general, se pone una en la mañana, una en la media tarde y otra por la noche. Y a veces hasta 4 pautas. ¿Cuánto está invirtiendo usted, dale, en esas 4 pautas diarias? Fíjese que yo realmente no estoy invirtiendo todavía. Pero sí, sí, sí aprendí eso, ¿verdad? Pero de cuanto a los postos de lo del Facebook y todo eso, no me he atrevido, sino que es mi hermana la que lo hace y no sé cuánto, cuánto es. Ok. Ana, Marcela, ¿cuánto es el tiempo? Lo que pasa es que en ese caso, yo creo que lo que habla son posteos. O sea, porque publicaciones es una cosa y pautas es otra, porque puedes poner 4 publicaciones, pero no las 4 publicaciones van a ser monetizadas. Yo estoy invirtiendo aproximadamente 10 dólares semanales que corra de 5 días. Independiente, póngale que la puse el 5, finaliza el 1, perdón, el 1 de marzo y finaliza hoy. Ajá, con 10 dólares. Está siendo una inversión de 2 dólares diarios, Ana Marcela. Por ahí, ajá, por aproximadamente ahí. O sea, no sé si me estoy dando a entender. Quiero que vayamos aterrizando ya en el punto de cuánto estamos invirtiendo en la publicidad, en Facebook, en cualquier red social. Me voy a centralizar, porque la mayoría utilizamos Facebook en ello. ¿Cuánto estamos invirtiendo en Facebook? Me dice Ana Marcela, 10 dólares diarios. ¿Cuál es su producto de venta? Semanales, semanales. No, semanales. ¿Cuál es su producto de venta? Ahorita tengo dos. Tengo la publicidad de una clínica estética y de una tienda de camisetas en línea. Vale, ok. ¿Cuánto por ahí? ¿Hola? Perdón. Perdón, le decía yo, usted ya maneja lo de las redes sociales, usted trabaja para las personas y usted les pauta. Entonces, usted ya como que usted ya tiene como experiencia en ese tema. Ajá, ajá. Entonces, por eso le explicaba que no es, o sea, yo pongo aproximadamente dos posteos, seis posteos semanales repartidos en la semana, pero no los seis posteos tienen pauta. La pauta ya es la monetización para que se viralice, para que se venga más, para que más personas lo vean. Gente que no te sigue, vea tu producto. Aquí se puede pautar la página en sí para que la gente conozca en sí toda la página. Y la puedo contactar. Y puedo contactarla después, no sé si me puede ayudar. No, lo que pasa es que yo voy a comenzar a hacer eso con mi hermana. Entonces, me ayuda. Con gusto, con gusto. Gracias. Excelente. Bien, gracias. Ok. De eso se trata, ¿verdad? Obviamente de una comunidad donde nos estamos apoyando todos y donde todos salimos beneficiados. Mañana viene el punto de todo esto, pero continúo acá en este momento. Ok. Entonces, viene el punto donde estamos diciendo, ¿cuánto necesitamos invertir? Yo le voy a hacer una recomendación desde ya, y esto lo voy a mencionar si yo doy inbound marketing o si alguien se lo da o se va a mencionar. Usted debe hacer una inversión mínima de su producto principal. Del valor de su producto principal. Esa es la inversión mínima que usted debe hacer. Ejemplo. Yo me dedico a vender audífonos. ¿Cuánto cuestan los audífonos? 10 dólares. Ok. ¿Cuánto debo yo gastar entonces o invertir? He utilizado los dos términos con intención. Porque mucha gente dice, no, es que estoy gastando. Gastar significa algo que yo no voy a recuperar. Fui a comer y gasté 10 dólares. La palabra que está sería invertir ahí. Exacto. Por eso digo, fui a comer, gasté 10 dólares. Si yo estoy diciendo, estoy gastando, significa que en este momento yo estoy viendo que no voy a obtener ningún resultado. Ahora, como dijo Daniel, y lo mencionábamos anteriormente, la siguiente palabra que es la que idónea es invertir. Yo fui y me compré una cadena de oro. No hice un gasto. Hice una inversión. Porque el oro mantiene su valor relativamente hablando, ¿verdad? y el día de mañana yo lo puedo vender y recupero la plata que he dado por esto. En este caso, yo invierto en mi campaña publicitaria. Y al momento que yo invierto en mi campaña publicitaria, yo estoy obteniendo o esperando obtener por lo menos la cantidad invertida. Yo le decía a alguien un día, ¿cuánto vale su producto, su principal producto de venta? Y me dijo, mi principal producto vale 70 dólares. Ok. Eso significa que usted le va a perder el amor a 70 dólares para invertirlo en publicidad. Y me dijo, 70 dólares es bastante plata. Y le dije, ¿a cuánto vamos a llegar? con 70 dólares. ¿Cuánto tiempo vamos a pautar? En el peor de los casos, en el peor, peor de los casos, logramos una venta. En el mes de todas las pautas que hicieron, solo hicimos una venta. Con esa venta, usted recuperó la plata invertida. En el peor de los casos, en el mejor de los casos, hicimos dos, hicimos tres, hicimos diez, hicimos treinta, una por día. Y se quedó analizando y me dijo, pero es que usted lo ve macro. Y le dije, ok, si vamos a invertir en publicidad, no es micro, en publicidad es macro. Yo no voy a esperar que con un día que esté pautando, automáticamente me van a llover los cinco mil a los que llegué. De esos cinco mil, posiblemente, el uno por ciento llegue, o el cero punto cero uno por ciento llegue, posiblemente, de los cinco mil a los que he llegado. Ana Marcela. Eso, eso me pasó esta semana. A mí me habían destinado aproximadamente treinta dólares en pauta, pero obviamente repartido en semanas, no de una vez. Entonces, yo dije, bueno, en el nombre de Dios voy a poner primero los primeros diez dólares en esta semana. Y tienes, o sea, tiene sentido lo que usted me dice ahorita, porque una camiseta tiene un costo de veinticinco dólares. Entonces, yo si yo pauté diez dólares, hicimos aproximadamente dos ventas. Es decir, que recuperamos cincuenta dólares solo con diez dólares invertidos, podría decirse. Entonces, y todavía tenemos lo que resta de la pauta pendiente, vea, que no se ha puesto, esperamos ponerla en las próximas dos semanas. Entonces, tiene sentido que con eso se recupera, se invierte para recuperar. Sí, gracias por respaldarme, ya me sentí, no, mentira, más o menos con el área, ¿verdad? Entonces, estamos aprendiendo todos, hago la aclaración. Pero aquí viene el punto, con esto es macro. Si usted le está llevando las redes a alguien y le dice, no, pero es que yo el primer día quiero ver aléjese y ya no le siga llevando las redes a esta persona. Porque obviamente en lo macro, en todas las pautas, podemos recuperar la inversión. Miguel, y si no, ya voy a decir, y si no se recupera la inversión, Miguel, ¿qué sucede? Tranquilo, el principio en negocios es que los primeros seis meses, y hablo en negocios latinoamericanos, sobreentendido, que los primeros seis meses son de inversión y no ver utilidad. Ese es el principio de los negocios latinoamericanos. El principio de los negocios orientales es 10 años, 20 años. Así es que nosotros es que queremos todo, echa agua y revuelva, como lo dije millones de veces ya. Cecil. Sí, fíjense que yo, mi experiencia, verdad, como son productos, la mayoría son, como se dice, productos digitales. Me he dado así como en la nuca, digamos, por decirlo así, porque es bien distinto a algo que usted ve, toca, siente, que se lo van a ir a dejar y todo eso. Y a veces he gastado algo de dinero, porque yo casi siempre 30 dólares al mes es lo mínimo, a veces más, pero sí, han habido ocasiones que he podido recuperar fácil con una venta esos 30 dólares. Entonces, sí, es algo complicado, pero al final de cuentas, sí, yo sé que entre más pisto meterle, yo a veces me pongo a pensar, quisiera tener unos 500 dólares para poder meterle, porque yo sé que se vende. Ahora, falta la otra parte, la demanda. Si yo le meto pisto, voy a tener que hacer algo más grande a buscar apoyo o algo así, porque yo sé que no voy a dar abasto solamente. Gracias. La inversión, Cecil, va a depender 100% de la cantidad de personas que tengamos a nuestra disposición. La inversión va a depender de la cantidad de personas que tengamos a nuestra disposición. Ana Marcela. Solo quiero agregar algo, rapidito. Yo trabajé en una agencia de publicidad que le llevaba la cuenta a una empresa de electrodomésticos, motos y toda la cosa. Ellos pautaban mensualmente alrededor de 1200 mensuales y atendiendo esa pauta solo éramos dos personas. Para el mes de la madre eso era una locura. O sea, yo siento que a veces él, como dice Cecil, o sea, a veces puedes tener esa cantidad pero a veces no sabes si vas a dar abasto. Entonces, para el día de la madre o sea, había mensajes que se perdían porque a veces hacíamos horas extras tratando de responderle a esas personas y yo decía dos personas no van a dar abasto y ellos querían que cada contacto se les fuera mandando al instante. O sea, era una cosa increíble, o sea, era demasiada plata la que se invertía para la poca mano de obra que había para atender a esas personas. Muchas gracias por el ejemplo, Juan Carlos. Hola, en el caso de una clínica, tengo una duda. ¿Sí? Cuando es un productor tangible, o sea, palpable, es que se hace con unos autífonos que si valen 10 dólares se inventan 10 dólares. En una clínica, ¿cuál sería la inversión? Si la consulta cuesta 20 dólares, ¿esa va a ser la inversión? Sí, la consulta, el valor de la consulta. O sea, el valor del producto principal. Por ejemplo, yo me dedico como cardiólogo. Mi fuerte en cardiología es la prueba de esfuerzo. Y la prueba de esfuerzo me cuesta 250 dólares. Eso es mi producto principal. Vengo y le voy a meter 250 dólares. ¿A cuánta gente voy a llegar con esta plata metida? Y la prueba de esfuerzo sinceramente no lleva mayor gasto para realizarse. En el caso de los servicios todavía es mucho más rentable la inversión que se dé. Ejemplo, me dedico al mantenimiento de computadoras. El mantenimiento de computadoras me cuesta 20 dólares mínimo, el preventivo. yo le pongo 20 dólares. ¿A cuánta gente le voy a dar el mantenimiento? Y yo no estoy invirtiendo mayor cosa excepto el conocimiento y no lo estoy desmereciendo. De hecho, Oppenheimer dice que estamos en la era del conocimiento y que la era del conocimiento es la que provoca el precio actual del producto en el mercado. Entonces, sobre ese panorama estoy invirtiendo 20 dólares pero estoy ganándolos otra vez. Entonces, sí, así sería. Ana Marcela. Una pregunta. En esto incluyen estas clínicas que ingresan a estas empresas de cupones, profe. Porque, o sea, ellos se promocionan en esa famosa red de cupones y la ventaja es increíble. Le pregunto porque mi esposo hace poco necesitaba una ultra y estaba un súper precio. Dice él que cuando llegó estaba súper, súper lleno. Lo que sucede en el mes de septiembre con un restaurante. Ya lo hemos puesto de ejemplo, ¿verdad? Lo mismo, los cupones, o sea, el cupón le dice le doy el 30, 40, 50% de descuento. ¿Está perdiendo la empresa? No, está ganando. Y aquí viene el otro elemento de lo que se está hablando de la pauta. La pauta puede ser una pauta para vender o una pauta de posicionamiento. No sé si me estoy dando a entender. Cuando digo posicionamiento es que yo necesito que el consumidor se le quede acá y que el día de mañana fluya. Yo necesito que al consumidor se le quede en su subconsciente para que cuando subconsciente esté buscando el producto en el primero que va a pensar es en Miguel. Audífonos venden mil personas, pero a quien vieron pautado es a Miguel. No sé si me doy a entender. Entonces en esa manera es y lo vamos a definir mañana por eso digo ya en concreto vamos a definir mañana donde el objetivo principal es o llevamos al cliente a que nos compre o llevamos al cliente a un reconocimiento de la marca. Porque esencialmente no nos tiene que comprar sino que simplemente queremos que nos recuerde que nos reconozca y ahí estamos obteniendo beneficio. Miguel el beneficio debe ser tangible debe ser ya económico. No el beneficio puede ser también intangible porque nos está recordando y en el momento menos esperado vamos a decir y este de dónde salió ya voy con Gustavo y este de dónde salió salió de que vio la publicación hace tres meses y hasta hoy tuvo la necesidad y se acordó de nosotros Gustavo. Eso iba a comentar que muchas empresas o muchas compañías hacen su publicidad solo para tener un posicionamiento porque el posicionamiento creo yo que lo lleva en automático a que la gente esté comprando sin necesidad ya después de estar viendo tanta publicidad ejemplo la marca de bebida que ocupa el osito que ya casi ni existen en el polo norte ya en automático la población nosotros ya eso pedimos ya nos ubicamos exacto sí gracias entonces ese es un elemento vamos a ver cuál es nuestro objetivo de hacer una campaña insisto vamos a ver diferentes tipos de campaña lo veremos en los tres días que nos quedan y en esos tres días vamos a ver cómo se hace una campaña porque imposiblemente usted y yo jamás hemos hecho una pauta y el reto que usted se va a llevar este módulo es que invierta un dólar fíjese lo que le voy a pedir que invierta un dólar nada más si usted me dice miguel es que un dólar es un dólar más se gasta en esa bebida del osito la de dos litros dos y medio o tres litros ya el osito ya le quedó así más nos gastamos entonces un dólar yo creo que no nos va a dejar pobres verdad entonces digo eso porque ese va a ser el reto al finalizar este módulo que usted tenga su fanpage y que usted invierta un dólar y si usted me dice miguel apenas y me compró uno pero recupero el dólar que invirtió así que no me va a poder decir no funcionó un dólar le voy a pedir que invierta si usted si usted me dice no yo me la voy a jugar si de todas formas no solo jugando a las cartas uno pierde sino que también acá me voy a jugar 10 dólares Dios quiera que nos vaya bien verdad entonces me he quedado con los costos fijos fíjese me quedé ahí ¿por qué? porque los costos variables van a depender 100% del producto del servicio que usted y yo estemos ofertando el costo variable para alguien que ofrece un servicio es mínimo versus aquel que es compra y venta de producto si yo me dedico al mantenimiento de aire acondicionado mi costo es mínimo si ejemplo en el caso Cecil nos vende programas nos vende aplicaciones nos vende etcétera lo que nos venda Cecil yo le puedo decir hace años 2006 2007 recuerdo haber pagado por un CD 75 dólares porque traía X cantidad de programas no era un CD era un DVD y pagué 75 dólares cuando lo pagué yo dije me acaba de estafar este fulano pero bien estaba dedicado al punto de mantenimiento pagué los 75 dólares cobraba 20 dólares por instalar X programas para no decir nada más cobraba 20 dólares para instalarlo y yo dije para recuperar esa plata yo necesito cuatro clientes punto en menos de una semana yo ya había recuperado la plata que había invertido y dije negocio redondo de aquí en adelante ya todo es ganancia y con el mismo disco que hice después otro proceso y así sucesivamente se fue obteniendo mayor rentabilidad la primera inversión es la que nos cuesta más y nos cuesta más porque duele despegarse de un dólar de 10 dólares duele si usted me dice yo soy bien desprendido ya lo he expresado creo acá con ustedes cuando nos pagaron ese día somos millonarios y somos desprendidos así es que haga la campaña publicitaria el día que le paguen y si usted me dice Miguel yo tengo emprendimiento entonces cuando le compren un producto inviértalo este es el principio entre yo más invierto más gano pero sobreentendido que yo no voy a superar mi capacidad establecida en recurso humano porque si yo supero mi capacidad establecida en vez de obtener beneficio obtendré pérdida en el futuro y Dalian y Dalian hola sí dígame hola no solo le quería decir y si vaya porque se olvida porque yo tengo entendido de que con tarjeta es el que se hace eso porque yo he querido hacer y no puedo porque como es con tarjeta ¿qué otra opción hay para poder hacerlo? o sea no sé qué ideas pueden dar como para poder hacerlo con el dinero con el efectivo pues no sé yo le diría hágalo con tarjeta abra una cuenta hoy hay varios bancos que se abren las cuentas con nada simplemente con su DUI se abre una cuenta vía online personalmente yo soy del criterio de andar las las cuentas para no hacer la mayor publicidad ¿verdad? hasta ahí lo voy a dejar yo tengo cuenta pero a mí me han dicho que cuando usted quiere quitar la pauta ajá no le escucho se le cortó se le cortó como que se cortó se le cortó hola se le cortó cuando nos dijo cuando usted quiere quitar hola el detalle es que él me dice si tú pones una cantidad en tu tarjeta ellos aunque tú la quites siempre te la están cobrando es que eso no es que eso siempre tiende a dar un poco de miedo pero solo le quería preguntarle con esa cuenta en línea se puede porque a mí me pidió el código de los tres numeritos el CBC ajá y mi esposo tiene solo digital pero él no tiene ese código de seguridad sí en algunos casos no se va a poder dependiendo de en otros si es transferencia sí si es descuento a la tarjeta no se podría pero si nos da la opción de excelente si nos da la opción de transferencia sí como recomendación y yo le digo como recomendación aunque hago la aclaración hoy por hoy todos los procesos en esto hoy 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 por hoy es de lo más seguro que puede haber y hago el énfasis hoy por hoy por una razón el día de mañana pueden cambiar las cosas pero hasta este día es de lo más seguro y dale de hecho uno de los temores que siempre se ha tenido es eso y lo que dice Dennis yo le recomiendo haga lo siguiente cree la cuenta vaya y que ahí abra la cuenta solo para hacer la prueba y déjele cinco dólares a la cuenta nada más y esos cinco dólares acá beselo si usted quiere y que esa cuenta usted solo tenga esa cantidad y esté jugando con ellos si le funcionó dele vamos otros cinco vamos otros cinco y esté jugando con ellos cuando usted le va a encontrar cuando usted le va a encontrar el sabor a eso va a decir no hoy le pongo veinticinco hoy le pongo cien cuando ya pierde el miedo de que no le quiten en la medida que le encuentran el sabor a todo lo digital ok gracias y dale Wendy así va a suceder hola buenas noches solo respaldando las dudas que estaban que estaban diciendo si Meta nunca nunca se quita más dinero de lo que ustedes han pautado sin embargo como una mala experiencia que tuve hace muchos años y las comparto con ustedes pues porque de repente por mala mala suerte de la vida no puede llegar a pasar les puede llegar a pasar así como me gozó a mí yo comencé a pautar y como dice el licenciado uno se termina emocionando y comienza a pautar ya no es un dólar ya no son cinco ya son diez pero hace años tuve un problema que como uno lo hace desde la parte de Facebook me hackearon la cuenta sin darme cuenta o sea un individuo ni siquiera era del país era ¿Hola? Sí, sí, sí era de no recuerdo de qué país europeo perdón de los Países Bajos entró a mi cuenta personal de Facebook y se agregó el mismo como un amigo más yo nunca me di cuenta de nada y yo seguí en mi trayectoria publicitando y no eran más de dos dólares los que yo publicitaba quizás dos veces a la semana un día de repente Facebook si ustedes se pasan de cierta cantidad nunca les cobra por ejemplo ustedes terminaron pautando cien dólares en el mes Facebook no les absorbe esos cien dólares de una sola vez sino que les hace como una factura dividida por ejemplo yo publicitaba dos dólares digamos dos veces a la semana me salía cada corte de Facebook que creo que lo hacía como cada quince de mes como cuando ya me había pasado de cierta cantidad me lo hacía como de treinta dólares o cosas así los cortes entonces un día se me pasó ver que yo ya no yo ya no había publicitado y me seguía cobrando treinta y dos dólares o treinta dólares y me me tuve que sentar ¿verdad? a ver qué era que estaba pasando y pues dicho fulañito que había ingresado a mi cuenta estaba pautando para su tienda en ese país que no me recuerdo como se llamaba y estaba publicitando dos mil dólares diarios entonces Facebook jamás o sea por más dinero que ustedes tengan jamás les va a absorber esos dos mil dólares en un mes o sea se los va a dejar como como un préstamo digamos que a largo plazo ustedes tienen que pagar entonces en ese momento yo comencé a o sea lo primero que hice fue reportar mi tarjeta como robada para cancelar todo ¿verdad? y para que se cortara de todas las las publicitaciones que estuvieran haciendo entonces reporté la tarjeta como robada revisé todo lo que se había hecho y lo reporté con Facebook tardan bastante en tratar de resolverle sin embargo lo que me di cuenta es que al final decía de que si me habían resuelto el problema es que ya no pude volver a publicitar desde Facebook y cuando ustedes ya no pueden volver a publicitar si ustedes lo tienen con su nombre propio es como que ustedes hayan hecho un préstamo con el banco y nunca pagaron entonces quedan como tachados con el banco entonces pues yo personalmente quedé como tachada con Facebook directamente pasé años sin poder publicitar aparte del miedo y del trauma que tenía porque o sea ni personalmente ni para el negocio jamás se me había ocurrido tener un préstamo de arriba de dos mil dólares mucho menos ¿verdad? para una para estar publicitándolo entonces la cuenta se hizo imagínense si eran dos mil dólares diarios y había pasado un mes se pueden hacer la cuenta de cuánto cantidad de dinero era la que supuestamente se le debía y Facebook le comienza a preguntar a ustedes si han salido del país o sea un montón de interrogantes para ver o sea qué tanto pues había tenían razón uno o no en lo que ustedes estaban reportando ¿verdad? Entonces obviamente yo ni siquiera había salido del país ni siquiera Guatemala y tantas cosas entonces pasé mucho tiempo sin publicitar este año que pasó lo volví a tratar de hacer desde la parte de Instagram a pesar de ser los mismos dueños Meta y Cero la fusión no sé por qué desde Instagram si me ha dejado poder realizar la publicidad ya no lo hago tan seguido como antes porque porque no queda un poco de miedo y pues pueden utilizar si una cuenta destinada solo a eso mantener la cuenta vacía y ustedes aportarle o transferirle la cantidad cuando ustedes van a estar publicitando o justo la cantidad de dinero que ustedes saben que publicitaron en el MEP pues estarla realizando para que no le vaya a suceder algo como lo que me pasó y eso como una recomendación como un consejo porque yo creo que me hubiera gustado que alguien me lo dijera hace muchos años y como les digo creo que es cuestión de mala suerte porque era un filano X y como me di cuenta porque un día revisando en mis contactos haciendo depuración de gente con la que yo ya no me llevaba o ya no teníamos contactos hasta el final revisé en otro idioma el nombre de esa persona entonces me metí a su Facebook y era de otro lado y relacioné todo entonces así fue como yo me di cuenta quién era la persona que me había hackeado o sea pero imagínense entró a mi Facebook estando en línea quizás yo en algún momento yo jamás me di cuenta porque jamás se cerró mi sesión jamás me decía quiere volver a entrar o tu sesión ha sido abierta o sea jamás tuve ninguna alerta de poder decir que alguien había hackeado o sea yo me di cuenta por la parte de que cuando estaba publicitando pues un día se me extendió demasiado la factura ¿verdad? entonces como consejo creo yo que es lo más recomendable que utilicen una cuenta en la que ustedes la van a utilizar solo para publicitar y pues si un día por mala suerte les pasa algo pues o sea no van a tener más dinero que Facebook les va a estar jalando a mí me jaló dinero porque no porque ellos estaban aprovechándose sino que para Facebook yo había publicitado tanta cantidad entonces y como no lo había reportado pues eso ahí estaba pero no Facebook jamás les va a quitar más dinero de que ustedes publiciten y eso es como la recomendación compañeros gracias gracias Wendy gracias rápida hasta la rapidita que hay un botón creo hoy en Instagram bueno a mí me sale que dice que el mínimo que yo puedo pautar son 25 dólares cuando yo llegue a ese mínimo yo lo debo pagar para volver a a pautar pero como siempre he puesto menos de esa cantidad o sea solo termina esa publicidad lo pago de un de inmediato o sea lo puedes pagar ese mes o esperar la fecha pero el mínimo que he puesto son 25 dólares es lo más recomendable Cecil sí con respecto a eso ya que estamos hablando del tema y poder aburrirlo un poquito bastante sí fíjense que como Facebook ha cambiado también todas sus políticas desde el 3 de enero parece verdad entonces dentro de ellas está que si uno publica algo y digamos se equivocó puso 100 dólares y solo iba a poner 10 dólares Facebook puede ser que que te cobre eso o sea te cobre porque Facebook lo que hace es cabal para mí me cobra después de los 15 días que yo este por ejemplo le metí 10 dólares o 20 y ya me cobra este hasta el día 14 por ejemplo o el día 28 o 30 entonces si es posible como dijo la compañera tener una tarjeta que tenga poco saldo verdad para que esa sea como solo para pues sí para estar publicitando y de ahí rellenarla y para los que no tienen tarjeta pues hay ahorita algunas que están ahí que hasta a la puerta de su casa se las pueden llegar a dejar verdad entonces ahí si quieren saber pues ahí me escriben o no sé verdad hay que hacer una privada compañeros para sí bien podemos hacerla con gusto de mi parte gracias y por el hecho de que algunos tienen que cambiar de clase otros tienen que cenar y otros tenemos que dormir nos vemos el día de mañana gracias feliz noche buenas noches buenas noches gracias